ya viene aquí a san rafael a ver si me puedo comprar mi caballito me gusta ese mire el prospecto está bonito aquel que está chulada el lado de que lo andaban cargando lo andaban montando sé que está ahí este es el transporte antiguo vamos a pasar aquí los caballitos los caballitos ah pero lo tienen montado los dos los dos el que no le dicen que le dicen mula pero están bien grandes y es que están grandes son mula que están que nos vienen a saludar a ellos que no aquí no hay paso y allá de aquí el anjo será que están pasando no para aquí está pasando vamos pues que se porte bien este caballito no nos va a dar una patadita miren ese blanco miren ese blanco le están hierrando a este me están poniendo la herradura me voy a poner mal aquí como le ponen la herradura a un caballo esos zapatos nada de caballo pero le depastan bastante el rasco para ponerle me dio lastima me dio lastima como le cortan hasta que se le acaba le ponen ese volado ya ni cuando me raspan las uñas para hacer pintármelas me duele bastante le han cortado el casco bastante ya los tiene bien hasta van a montar este mira ahorita ya no va a dar la vuelta ahí va a venir ahí viene bien imagínate de control de azúcar en la sangre, acá nosotros entregamos nuestro tratamiento para el control de la azúcar en la sangre del señor, también hemos seguido para la gente que padece dolor de dueño, mato de cebollos, flujo blanco, lujo amarillo, de lancos, la cárcel, preferibles demoranios con la misma vida. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ya, ya. Allá, allá de que al lado de aquellas vacas, te cae, me van a grabar aquella vez allá? Yo me subí en un caballo Allá en el refugio No me pude subir Súbase solo Ponga el pie así de un solo Y donde él tenía Sí, vi que había puesto Ah, pues sí, pero como Hay alguien que los vaya deteniendo Igual ese El señor que lo andaba Lo agarró Allá los prueban para ver Si están buenos para correr Y ya de ahí Los venden mini contaminado Los perecitos bien gordas Les publica la pancia De muchos animales Es que va a presionar A todos A todos Allá Los perecitos 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 Pero a veces preñadas están, eran hembras vamos ahí es de estar los chivitos vamos a verlo aquí con este video, gracias por compartir y darle like, hasta el próximo video chao